¿Qué es el proyecto seleccionado dentro del concurso de políticas públicas? Y por supuesto de todos los espectadores que están sintonizándonos ahora. Quiero recordarles muy breve que nos pueden sintonizar a través de Facebook Live o por Zoom. Y recuerden que estamos en un formato de webinario, entonces pueden hacer comentarios, no duden para usar el chat, lo pueden hacer con muchísimo gusto, los vamos a estar leyendo. Sin más, es un gusto para mí darle la palabra a Berta, presidenta de Realial. Por favor, Berta. ¿Berta, Berta? Estás en mute. Estás rica y de Venezuela en la participación. Fue un proceso complicado, pobre de los jurados, les costó mucho elegir. Finalmente hubo 11 seleccionados de los que hubo elegir otra vez los tres primeros lugares. A mí me gusta muchísimo la idea de reactivar el futuro, de activar el futuro en medio de la crisis que está provocada esta pandemia. Me parece que es una oportunidad. Lo que me gusta muchísimo estas iniciativas son iniciativas que vienen de la comunidad, de los individuos proponiendo a la política pública. Creo que las políticas públicas más exitosas, y eso está probado ampliamente, son las que surgen de las comunidades. Yo solo quiero agradecerles a los participantes. Felicitar a los finalistas. Agradecer a Elena Toledo, a Francisco Mendoza, al profesor Paqué, por el trabajo tan complicado que tuvieron que hacer para hacer esta selección. Quiero agradecer a María Blanco por diseñar y por entusiasmarse y provocar este concurso. Y por supuesto, quiero agradecer mucho a Silvia Mercado y a Brenda Rodríguez, porque son las hacedoras reales del concurso. María lo planeó, las que estuvieron atrás, atrás, sacándolo hasta lograr este éxito. Son ellas. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, muchas gracias a Brenda por la conducción también hoy. Muchas gracias, muchas gracias, Berta, por tus palabras y la introducción. Y bueno, sin más preámbulo, ahora quiero cederle el podio a María Blanco, quien fue coordinadora del concurso de políticas públicas y quien precisamente nos va a contar un poco sobre el proceso del concurso y la apreciación de los proyectos. Adelante, María. Muchas gracias, Brenda. Yo me uno a Berta. Primero, agradecer a Relial, a la propia Berta, pero sobre todo a todo el equipo que tenéis maravilloso, Silvia y Brenda, que os habéis volcado. Habéis estado en contacto con todos los participantes, habéis hecho difusión, etcétera. El equipo que hemos formado, y tengo el honor de decir hemos en primera persona del plural, pues creo que ha sido importante para obtener un resultado de calidad. Cuando hablé con Silvia, que es una persona inspiradora, con la que me ha gustado trabajar, y empezamos a diseñar, y se me ocurrió, estábamos en una situación muy fea, pues el mundo, no México, no Latinoamérica, no España o Europa, todos estábamos en una situación muy desoladora. Y me pareció una magnífica idea, en esos momentos lanzar un concurso que se llamara Activemos el futuro, mirando para afuera. Y la intención fue mover la imaginación de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de Latinoamérica, porque yo sigo convencida de que somos los ciudadanos los que tenemos que empujar. Tengamos buenos gobiernos o malos gobiernos, al final somos los ciudadanos los que tenemos que ir empujando precisamente para que este futuro sea cada vez mejor. Y quise darle un formato serio, que no fuera el típico concurso de ensayos, que ya hay concursos maravillosos de ensayos, sino hacer una cosa un poco diferente, que fuera más llamativo y más atractivo para la gente joven y para la gente que tal vez no está interesada, a lo mejor, o cree que no tiene esa habilidad para la escritura. Entonces, bueno, cuéntanos tu idea, mira a tu alrededor, qué ves en tu barrio, ves algún problema, cómo se podría solucionar entre todos, entre vosotros, en tu pequeña comunidad. Y quisimos darle un formato serio preguntando cuál es el problema, cuáles son las bases del problema, qué solución le vas a dar. Esa solución es escalable, es decir, se puede trasladar a otros sitios y además intenta, haz una tentativa de presupuesto. Es decir, moléstate en mirar cuánto podría costar si es asequible, no es asequible, etc. Y como ha mencionado Berta, la respuesta fue espectacular y fue complicado, fue muy complicado elegir, porque el que no tenía a lo mejor la forma muy erudita y muy literaria, sí tenía una idea que empujaba, una idea necesaria, apuntaba a problemas que aunque hubiera enfocado a su comunidad, afectaban a toda Latinoamérica. Y realmente me sentí, aprendí muchísimo leyendo los once finalistas y realmente todos ellos. Y leyéndolos uno tiene una idea de cuáles son los principales problemas de la ciudadanía de Latinoamérica. Así que, bueno, pues esa fue con humildad la intención y la gente, pues como siempre, desbordó el proyecto. Muchas gracias María. Antes de invitar a los ganadores a pasar, quiero mostrarles brevemente un video, que es una probadita nada más de sus proyectos y así, para que ustedes, así como nosotros nos enganchamos con ellos, puedan ver un poco de las iniciativas. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Gracias. Gracias. Hola, yo soy José Boschini. Y yo soy Antoni Sosa. Ambos somos de Costa Rica. Y sobre cómo nos enteramos del concurso Activemos el Futuro, nos invitaron a una sesión de Zoom sobre políticas públicas y decidimos iniciar el proyecto. Por este motivo decidimos participar. Esto nos motivó a poner en práctica el tema de las granjas del pueblo. La idea central es el autosustento, la economía circular y combatir la pobreza. Es una propuesta de corto, mediano y largo plazo, donde a corto plazo se trabajaría el tema con seis familias, las cuales pueden generar ingresos de hasta 70 dólares cada mes. A mediano plazo se llevaría esta propuesta a nivel de gobiernos locales para un apoyo económico de inversión inicial con otras seis familias. Finalmente, a largo plazo, la idea es tener un impacto a nivel de grandes ciudades, transformando espacios en abandono a granjas verticales. Muchas gracias a la realidad por brindarnos la oportunidad de exponer nuestro tema, que sabemos tendrá un impacto real. Muchas gracias. Y recordemos, cualquiera puede ser John Hall. Hola, ¿qué tal? Aquí Leo Pereira de la Sola. Quiero enviarles un saludo y agradecerles por haber otorgado mi proyecto en segundo lugar. Es un reconocimiento muy valioso para mí, que me llena de orgullo viniendo a una organización tan importante como lo es Realial en América Latina. Desde que me enteré de la propuesta en Twitter, supe que tenía que intentar aportar mi granito de arena en la búsqueda de soluciones sobre temas que me han impactado desde niño, tales como la corrupción y la intervención estatal en nuestras vidas. De estas reflexiones surge mi proyecto, basado en la liberalización de datos, como una herramienta factible y efectiva para la transformación eficiente de las instituciones, la autogestión ciudadana, la transparencia institucional y la conexión entre la empresa privada, las personas y el entramado gubernamental. Estoy muy feliz de haber participado. Y por último, solo me queda desearme éxitos en los proyectos de unidad. Un saludo. Hola, soy Irene Almeida, soy de Ecuador, soy ganadora junto a Lourdes González y Esmeralda Valarecho, del tercer lugar en el concurso de micropolíticas públicas. Nosotros creemos que nuestro proyecto contribuye a la prosperidad y libertad de nuestra ciudad. Nos enteramos de este concurso gracias a una mente en la cual yo pertenezco, como una iniciativa educativa. Nuestro proyecto se basó en una plataforma digital que permite la interacción entre usuarios, proveedores y emprendedores, y la interacción también de usuarios y clientes para proveer servicios y para satisfacer necesidades. Así conseguiríamos que estos emprendedores con un alto riesgo de fracaso puedan mantenerse y puedan prosperar juntos a sus emprendimientos. Quiero agradecer en primer lugar a la Red Liberal de América Latina por la oportunidad que nos ha brindado, a todos aquellos que hicieron posible el concurso, a mis compañeras, y también quiero agradecer humanamente por el apoyo que me han brindado constantemente. Y muchas gracias a los ganadores por enviarnos estos videos. Y ahora sí, quiero darles la bienvenida a José Domingo Boshini, economista, analista internacional y fundador del proyecto Libertad, y a Anthony Sosa Pérez, analista también internacional, coordinador de Estudios por Libertad de Costa Rica, y escritor en el blog Es Libertad. Ellos fueron los ganadores del concurso, pero también quiero darle la cordial bienvenida a Leonardo Jesús Pereira. Es estudiante del sexto semestre de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, y ganador, por supuesto, de segundo lugar, como ya lo mencioné. Igualmente invito al podio a las ganadoras del tercer lugar. Es Irene Almeida, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es cofundadora del emprendimiento Pietate y del Think Tank Humanamente. A Lourdes González, egresada de la carrera de Economía por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, quien trabaja actualmente en una calificadora de riesgos, desarrollando una metodología de calificación para bonos verdes. Y a Esmeralda, quien lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy, pero les manda un cordial saludo. Quien es estudiante del tercer año de la carrera de Ciencias Políticas, es coordinadora financiera, era, perdón, coordinadora financiera de Humanamente en el 2020, y fue finalista en un concurso que se llama Destination Imagination durante el 2019. Y bueno, bienvenidos de nuevo a los cinco. Y siguiendo con el programa, también quiero invitar a Silvia Mercado, coordinadora de Real Leal, que junto con María, van a sostener una charla con los ganadores. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos. Un gran saludo, de veras. Este momento es muy especial porque, como decía María, en un verano, en la pandemia, empezamos a pensar posibles salidas. Y bueno, esto repercutió en el concurso y ahora en el lanzamiento de la publicación, que ya se materializa en rostros, proyectos. Y bueno, creo que el diálogo que vamos a entablar ahora con los ganadores nos va a ayudar igual a saber sus motivaciones, cómo recibieron el concurso. Entonces, me permito lanzar esta pregunta. ¿Qué tal a cualquiera de los participantes que quiera responder? ¿Qué les motivó a participar del concurso? Tal vez, Anthony. Hola a todos, muy buenas tardes. La motivación en sí fue que, bueno, venía saliendo de la universidad, me encontré a José en una reunión de Zoom, y fue como un proyecto de posgrado lo que hicimos. Él tenía una idea muy buena sobre la seguridad alimentaria, y yo me dije, ¿por qué no lo hacemos? Intentémoslo. Y jamás nos esperábamos de estar acá recibiendo hoy un premio y en este concurso con ustedes, pero bueno, más o menos por ahí vino mi motivación. ¿Qué dices, Anthony? ¿Qué dices, María? Yo quería saber, hombre, si ofrece un concurso con un premio, etcétera, pero el momento tan particular en el que se lanzó el concurso, que creo que fue como julio-agosto, por ahí estábamos, y me gustaría saber en qué circunstancias estabais vosotros, gente joven, en todos los países estábamos pasándolo muy mal. Creo que en Europa nos llegó antes, nos golpeó antes, pero para los meses de julio y agosto estábamos ya todos muy mal. ¿Cuál fue el principal empuje o qué es lo que visteis en vuestra comunidad? O sea, ¿en qué circunstancias os pilló todo esto? Irene, por ejemplo. Claro, primero quisiera detallar que a lo largo de todo este concurso hemos tenido el apoyo constante del Think Tank Humanamente. Quisiera reiterar nuestros agradecimientos hacia ellos. Nosotras comprendemos encerca la situación que viven los emprendimientos jóvenes en Ecuador. Al menos yo, que soy dueña de un emprendimiento que tiene apenas seis meses, sé lo difícil y el cero incentivo que hay de parte del Estado, hacia con nosotros los emprendedores. Y nosotras tres creemos que de verdad podríamos ayudar a muchos emprendedores con esta idea bien aterrizada e innovadora, y reactivar así la economía de nuestro país. Más que nada eso fue lo que nos motivó. Yo justo por el periodo de agosto, fue que inicié, agosto, septiembre inicié con mi emprendimiento, y ahí fue como un golpe durísimo darme cuenta que de verdad hay cero apoyo hacia nosotros. Entonces eso fue más que lo que nos motivó. Cómo continuar esa idea que ya habíamos nosotras planteado hace mucho tiempo, conversando entre nosotras que somos compañeras, ya hace algún tiempo. ¿Y tú, Leonardo? Yo pienso que una de las cosas que más me motivó fue la necesidad de información que teníamos en ese momento. O sea, todos estábamos necesitados de saber qué iba a pasar, cuál era el desarrollo que iba a tener la pandemia, y pensé, esto lo podemos llevar a más cosas ligadas a nuestro entorno, a nuestra vida diaria, y creo que eso fue una de las cosas que me inspiró a realizar el proyecto, sobre la necesidad de plantear datos libres, ordenados, que nos sirvieran para cumplir muchos otros objetivos en torno a nuestra vida y a nuestras diferentes metas. Tengo una pregunta para José de Costa Rica. No es muy común leer política pública, hay muchos concursos de ensayo, de creatividad. ¿Cómo viviste este desafío? ¿Tenías experiencia en formular política pública? ¿Cómo evalúas la posibilidad de que se demanden, de que se soliciten propuestas de política pública? Hola, buenas tardes. Bueno, sí he tenido experiencia en la parte de políticas públicas. En Costa Rica hay una tendencia a crear muchas políticas públicas siempre en torno hacia el Estado, ¿verdad? ¿Cómo Estado podemos favorecer a tal grupo? Es interesante porque estas propuestas no siempre se logran o no siempre se cumplen de la manera más eficiente, ¿verdad? Entonces el tema de las políticas públicas para mí me resultó muy interesante porque es algo que ya he trabajado anteriormente en diferentes grupos de jóvenes tanto a nivel nacional, comunitario, sino también integrado a una organización gubernamental que estuvo en tiempo haciendo políticas públicas. Entonces este tema como tal es muy interesante porque yo dije, bueno, es una oportunidad de verlo desde otra perspectiva, no desde una organización como tal, ¿verdad? Gubernamental, sino de otros entes. En este caso, Anthony y mi persona, ¿verdad? Que decidimos formar una política pública en un momento, viendo la pregunta anterior, es crucial en media pandemia, ¿verdad? Y sobre la seguridad alimentaria para nosotros nos vimos de ahí, tanto desempleo que había, tanta pobreza que se viene, ¿verdad? Tantas restricciones que hay en nuestro país. Entonces es más bien cómo ayudar, ¿verdad? Cómo podemos ayudar con esta política pública. A mí me gustaría saber si, hablando de desafíos, ¿hasta qué punto fue un desafío el que se exigiera? Una palabra que a mí me pareció crucial y que creo que la idea era que marcara un poco la línea del concurso y es la de escalabilidad. Es decir, que fuera algo propuesto por los ciudadanos, pero que pudiera ser escalable. De todas las exigencias o de todos los requisitos que se planteaban, ¿cuál fue el que os costó más? ¿Cuál fue el que dijiste, ay, caray, pues no sé si fue el que fuera escalable o el presupuesto? ¿Cuál fue vuestra piedra en el camino? A ver, Leonardo, por ejemplo. Yo creo que sin ninguna duda el tema del presupuesto. Siempre es un tema difícil y creo que, no sé a los demás, pero a mí se me hizo difícil en el sentido de cómo podíamos llevar un ideal que si bien podía servir y podía beneficiar a muchas personas, iba a tener muchas trabas o muchos obstáculos porque implicaba la implementación de un carácter innovativo único en nuestra región y que sabemos las condiciones económicas que afronta y que ha tenido históricamente. Entonces, pienso que lograr solventar eso siempre es una traba, pero creo que al menos todos lo logramos de una forma muy, muy excelente y creo que eso fue fundamental a la hora de desarrollar todo el proyecto. Y para vosotras, chicas, Irene y Lourdes, ¿cuál fue la característica que más os costó? Bueno, creo que también acá, pues, si llega a ser sostenible el proyecto a largo plazo, que no le cueste mucho al Estado. Ahí complementando un poco lo que dijo José, es que normalmente tenemos en nuestro chip que la política pública tiene que venir solo del Estado. Entonces, como ciudadanos, tenemos esa piedrita de, ok, no podemos tener esta participación ciudadana y que las propuestas vengan de nosotros. Entonces, el tema del presupuesto, si fue una piedrita en el zapato, sin embargo, luego lo tomamos como una fortaleza para que nuestro proyecto tenga algo diferenciador y que no simplemente sea escalable, o sea, que pueda llegar a que sí se convierta en una política pública, sino que sea sostenible, a que se sostenga solo en el tiempo. Muy bien. Bien, antes de seguir con la publicación, que es lo que sigue al programa, no quiero dejar de agradecer a Zdruval Vargas, que fue parte del equipo cuando estábamos seleccionando los proyectos, y también a Karim Aguilera, que es parte del equipo de Releal, que estuvo en contacto con ustedes, con los otros 50 participantes. Entonces, ellos ahora están en el público, están viéndonos por Facebook. Muchas gracias a cada uno de ellos. Zdruval realmente hizo un trabajo espectacular y fue un gusto trabajar con él. Ojalá tengamos oportunidad de trabajar más adelante juntos también. Listo, Brenda, vamos a ver la publicación, que es lo que todos estamos esperando. Ahí está, por cierto, la pueden encontrar en la página web de Releal, tanto en formato e-book como en PDF. Y bueno, están las 11 propuestas. María, ¿quieres comentar un poquito de las 11 en general para luego entrar en detalle? Sí, realmente el hecho de que sean 11 y no 5 o 10, que es lo que uno esperaría, indica que había cosas que no podíamos renunciar los jurados. Quienes hicimos la criba de todos los trabajos, pues por una razón o por otra, no todos estaban igualmente bien escritos, no todos tenían el presupuesto suficientemente desarrollado, éramos conscientes de que muchas veces eran ciudadanos que habían tenido una idea feliz y que la querían poner encima de la mesa. Por ejemplo, el número 7, Tardes de Movimiento Adulto Mayor Villanueva, creo que era de Guatemala. Eran unas chicas que se habían propuesto en una situación en la que los adultos mayores no podían salir, entrar, etcétera. Acudir a las residencias para bailar con ellos y hacer que se movieran, etcétera. Me pareció súper tierno. Además, por ejemplo, Carolina Félix en el Estado del Arte planteaba en una pequeña ciudad, en unas condiciones determinadas, ir con una bicicleta llevando servicios públicos, los ciudadanos llevando servicios públicos desde sanitarios hasta bibliotecas, etcétera. Me llamó mucho la atención cómo los jóvenes de todos los lugares, por pequeños o grandes que sean estos lugares, tienen esta conciencia de la digitalización. Había aplicaciones para empresas, para jóvenes empresarios. El tema de la alimentación me llamó mucho la atención, las propuestas, el reciclaje, que mencionaba anteriormente lo importante de que los proyectos sean sostenibles. Bueno, pues había algún propuesto, alguna propuesta de que se reciclara, de cómo hacer para reciclar, sobre todo la comida, y hacer compostaje, etcétera. Yo sé que no siempre eran propuestas que nunca jamás se habían hecho, pero sí me gustó el hecho de que partían de la gente, partían del vecinazo, e intentaban solucionar problemas reales de una aldea, de una ciudad o de un vecindario concreto. No sé a ti, Silvia, cómo lo viviste tú, qué te parecieron los once. Sí, bueno, realmente los once muestran una diversidad. El documento es potencial por las posibilidades de apoyo que puede recibir, porque justamente se tocan muchos temas y muchos de las propuestas, por eso son los once finalistas los que llegaron hasta acá, están muy bien avanzados. Entonces, para gente que quiera ver posibilidades, el documento ofrece once propuestas realizables, escalables, como voy a pedir el concurso. Entonces, creo que esto no solo ayuda a los autores, que bueno, ya pusieron su trabajo, sino es un aporte a las ciudadanías, a los que quieran ver a ver qué vamos a hacer ahora 2021, que de algún modo la pandemia ya está pasando. Y cada uno de los artículos, la idea es que les mostremos el índice para que luego cada uno lo pueda revisar. Además está nuestro diseñador, a quien quiero agradecerle, también Carlos Durán, son muchas personas detrás de todo esto. Estudió cada una de las propuestas para darle una gráfica particular y que la propuesta además vaya acompañada de esa intención de vender una idea, una propuesta que realmente puede ser llevada a cabo, puede conseguir recursos. Entonces, eso en general, todas las publicaciones tienen ese espíritu. ¿Viste algo en particular, María, que quiera resaltar? Habíamos hablado mucho de esto, de la gráfica. Sí, sí, a mí me gustó muchísimo desde el principio. Es decir, yo redacté un documento con la idea que tenía y el diseñador fue espectacular cómo lo transformó en algo maravilloso, con una frescura que transmitía perfectamente el espíritu del concurso y creo que es un acierto, porque la forma también es muy importante. Así que desde aquí mis felicitaciones. Y además es como que cada uno tiene un pequeño logo al lado que te da una idea de qué va cada uno de los proyectos. Así que es súper fácil de leer, lo ha puesto todo sencillo, las imágenes acompañan y en general da una sensación de eso, de futuro, de actividad y de frescura y juventud. Justo. Bueno, también quiero agradecer a Berta que nos ayudó con el prólogo, al profesor Paquet de la Fundación Nauman en Alemania, que también es una reflexión sobre los contenidos y sobre la intención de la publicación, a Sigrid Herzog, que en un momento lo vamos a escuchar, que también escribió un poco, y a quien le mencionaba, Drubal, que nos ayudó en la selección de los proyectos y en darle perfil también al concurso. Y bueno, ahora, ¿qué tal? Y vamos platicando con los autores de los tres primeros lugares, John Golt y la seguridad alimentaria, el acceso público a los datos, pero empecemos con John Golt. José y Anthony, platiquemos de sus proyectos. María, ¿quieres lanzar la primera pregunta? A mí me llamó mucho la atención el tema de la seguridad alimentaria y la idea de los huertos verticales. Me pareció maravilloso, pero yo me planteaba si tal vez este tipo de producción de alimentos podría sustituir a lo mejor a los supermercados, a las ferias o a los pequeños comercios al tipo de producción alimenticia a la que estamos acostumbrados. No sé qué pensaréis vosotros, chicos. Bueno, definitivamente cuando estamos hablando sobre reemplazar, tenemos que tomar en cuenta más que todo de dónde provienen los productos. Entonces, la mayoría de nuestros productos provienen de huertos que estamos acostumbrados a verlos, ¿verdad? Horizontales, que están en la tierra. Entonces, el doctor Dispomier, el autor de todo el tema de las granjas verticales, habla sobre una migración campo-ciudad, por decirlo así, en el tema de las granjas. Entonces, cuando estamos hablando de una evolución en los supermercados, estaríamos hablando también de que uno puede acceder a estos productos en su comunidad, en sus huertas locales, de esta manera, de una manera más accesible, más barata y menos contaminante. Porque tal vez en los supermercados, por lo general, aunque hay toda una campaña sobre el reciclaje y el no uso de bolsas, ¿verdad? De un plástico de un solo uso, es mejor para el planeta Tierra como tal acceder a estas pequeñas comunidades con este tipo de huertas. Entonces, es una etapa evolutiva, si bien lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Sobre la estacionalidad de los proyectos, corto, mediano y largo plazo, la idea es, al medio y largo plazo, establecer eso como tal. Y, claro, yo me pregunto, ¿los participantes en el proyecto, al final, ¿cómo es que se pueden beneficiar? Bueno, se pueden beneficiar en nuestra investigación, hacemos todo, todo un conteo, ¿verdad?, de lo que se puede generar como tal en una granja vertical. Entonces, más o menos, serían unos 40 dólares, de 40 a 50 dólares, lo que las personas con un solo producto pueden estar generando al mes. Entonces, cuando estamos hablando de las personas de más escasos recursos, eso es un ingreso permanente, ¿verdad? Entonces, ese beneficio y el traslado de la economía circular dentro de las comunidades va a potencializar, ¿verdad?, lo que serían estos productos, diversificar los productos. Entonces, por ejemplo, yo cultivo tomates, mi compañero va a cultivar lechuga, entonces, hay un intercambio natural, ¿verdad?, del mercado dentro de las comunidades. Entonces, hay un beneficio bastante grande. Yo tengo dos preguntas, una para cada uno, vayan pensando quién. Una, ¿por qué consideran importante hablar del tema seguridad alimentaria? Y la otra pregunta es, ¿por qué John Gold? Ok. Bueno, el tema de seguridad alimentaria lo escogimos porque es un tema que ya está en la agenda de muchos países. Incluso hay un índice de seguridad alimentaria que recientemente sacó el Foro Económico Mundial ubicando a Finlandia y Irlanda como los mejores posicionados en este puesto, pero con calificaciones de 85 puntos sobre 100. O sea, aún falta mucho recorrido para países ya desarrollados como ese. Ahora imaginemos uno como los nuestros. Segundo, el tema de la pandemia avivó todo tipo de problemáticas. Acá incluso se planteó por el ministro del ramo que el país produjera al menos un 50% de lo que produce. que yo creo que si fuera de esta forma sería fantástico, pero es muy difícil donde llega a ser algo centralizado. Esa no era la idea nuestra. Entonces, la tercera y quizás más importante es buscar una solución alternativa a esta situación en específico, pero viniendo de una forma que no sea la tradicional que se implementó en el siglo pasado en Europa del Este, en Asia, en gran parte de Asia y otros lugares del mundo. Se buscaba un impacto real como dice el título y beneficiar a grupos que no estaban que estaban pasándola mal, por ejemplo, no solo los pobres, porque si bien ya teníamos un porcentaje bastante importante, ese porcentaje se disparó un poco más junto al desempleo que dependiendo cómo esté la circunstancia de la persona, el desempleo se puede ubicar en pobreza o pobreza extrema. Entonces, por ahí fue más que todo la idea de buscar ese tema que buscar la solución a algo que podría impactar realmente en este caso nuestro país o comunidades iniciando y luego el resto del país. ¿Y por qué John Golt? Bueno, es muy interesante, somos declarados fan de Ayn Rand y cuando uno lee como tal Atlas Shrugged, uno se da cuenta de que cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona puede ser un inventor, cualquier persona puede ponerse la camisa como nosotros decimos y sacar un proyecto adelante, ¿verdad? Es todo el tema de crear una pyme, ¿verdad? Todo el tema de cómo progresar. Entonces, la idea implícita de meter John Golt en el título es decirle a las personas usted puede, usted puede ser parte de este proyecto y podemos construir una forma, un vivir mejor en la sociedad si lo planteamos de esta manera como política pública, haciendo alianzas público-privadas, entonces esto va creciendo cada vez más grande y como decía Anthony, no viéndolo desde una perspectiva estatal sino viéndolo desde una perspectiva de iniciativa propia y eso es lo más interesante que cada uno de nosotros de nuestros proyectos se centra más que todo en el individuo ¿verdad? Y cómo nosotros como individuos y familias podemos progresar con estos temas. Excelente, muy buena respuesta. María, si tienes alguna otra pregunta del proyecto uno o pasamos al segundo podemos pasar al segundo perfecto bueno se trata de Leo Pereira de Venezuela el título del proyecto es el acceso público a los datos oportunidad ciudadana para la recuperación y la transformación eficiente de sus instituciones quiero resaltar que hubo muchas propuestas que llegaron de Venezuela entonces eso es un dato ¿no? es un país que está sufriendo serias limitaciones restricciones a las libertades políticas e individuales y están saliendo muchas ideas entonces Leo es un representante de esa creatividad en potencia de esa necesidad de proponer vamos con las preguntas María pues mira yo quiero hacer dos preguntas voy a empezar por la más concreta y luego voy a ir a la general me llama mucho la atención el hecho de que se plantee la descentralización de datos y que el ciudadano tenga acceso a los datos locales ¿no? entonces me gustaría saber Leo si por qué te parece o cuál es la razón por qué crees tú que es prudente que los ciudadanos tengan este acceso prudente o bueno en qué puede beneficiar la comunidad que los ciudadanos tengan estos datos descentralizados y tengan acceso a estos datos descentralizados claro lo primero que quiero puntualizar es que por datos entendemos toda la información que podemos clasificar y cuantificar y que tras procesos de procesamiento y de análisis nos da tendencia a una dirección a seguir en el marco de crear nosotros los mismos los ciudadanos políticas públicas eficientes y que se complemente con nuestro proyecto vital de vida en tal sentido yo creo que hablar de datos en la región latinoamericana es muy importante por tres razones la primera planteamos la descentralización del poder político por parte del estado o sea estamos acostumbrados a ver en la región que el poder es centralista individualista personalista y esto nos da pie a la descentralización de datos como una herramienta para que esto deje de ser así y se convierte en una herramienta necesaria y eficaz para que la autogestión ciudadana y la individualidad sea una realidad así mismo creo que esto va muy hilado o tiene mucha combinación con la segunda razón importante la cual considero que es la contraloría ciudadana aquí en latinoamerica estamos acostumbrados a ver casos de corrupción casos de desvío de fondos un entramado muy difícil de manejar y creo que el acceso a datos nos da la oportunidad de hacer contraloría de ver hacia dónde se destina el dinero quién lo usa para qué lo usa por qué y en dado caso hacer las denuncias y que el derecho se interponga y se logra hacer justicia por último creo que también es importante a nivel de innovación a nivel de innovación no sólo porque tener datos nos hace mejores tomadores de decisiones sino que impulsa a la gente a desarrollar una propuesta o un ambiente competitivo que es muy necesario para impulsar la economía regional y sobre todo para darle progreso y todo esto que necesitamos en la región asociado a la tecnología y a los datos en sí ¿Tú crees la verdad es que la pregunta genérica se iba a referir a Latinoamérica porque me parece a mí me parece escalable a España por ejemplo se podría podría sería una forma pero tu respuesta ha sido muy muy completa y me gustaría incidir en un punto más que has mencionado varias veces y es el tema de que los ciudadanos controlen el poder político teniendo acceso a los datos en este sentido de Big Data que mencionabas que indican tendencias y que en realidad es información no son necesariamente numéricos sino este tipo de análisis de Big Data ¿tú crees que podría cambiar de alguna manera a cierto plazo la manera de hacer política local y por ende por tal razón ya que estamos hablando de descentralización podría cambiar también cambiar las políticas nacionales si los ciudadanos localmente se hacen más cargo de estos proyectos? Claro yo creo que también eso tiene que ver un poco con mi propia formación como liberal yo creo que una de las ideas que intenté tropicalizar por decirlo así es una que construye Juan Rayo un liberal que ha sido una inspiración desde siempre y él en una revolución liberal para España habla acerca de esa transición del estado del hiperestado al estado mínimo y dice que debe hacerse de abajo hacia arriba o sea nosotros los ciudadanos debemos ser los que impulsemos las transformaciones necesarias en las instituciones para alejar el intervencionismo estatal entonces creo que si empezamos a tomar este tipo de oportunidades como una vía para lograr esos resultados que nos van a ubicar en una tendencia diferente de hacer política porque ya no vas a poder hacer las cosas simplemente por voluntad o imponiéndote sino que vas a tener que rendir cuentas porque van a haber unos datos que van a decir todo lo que haces y no hay posibilidad de ocultarlos creo que es una gran transición hacia lo que queremos que es la sacar el intervencionismo de nuestras vidas y poder desarrollar nuestros proyectos hospitales de mejor manera Muy bien Gracias Leo Sí De algún modo ya lo dijiste la importancia del privado en tu proyecto pero ¿podrías remarcar cuál es el rol e importancia de la empresa privada en tu propuesta? Claro yo pienso que en ese sentido yo lo traté de ir bajo tres pilares fundamentales no los expresé sí pero era lo que tenía en mi cabeza que es básicamente construir a partir de la reformulación la reinserción y la innovación la reformulación tiene que ver con todo esto que mencioné que al arrojar tendencias al arrojar ciertos comportamientos o una línea a seguir las empresas pueden tomar los datos para reformular sus formas de producción sus formas de comercialización sus formas interacción con los ciudadanos y tener una oportunidad de no solo hacerse más rentable sino de expandirse a nivel nacional y por qué no a nivel internacional por otro lado la reinserción tiene que ver con este punto de los datos nos van a permitir ver en qué áreas no se están haciendo los pasos adecuados o en qué áreas falta algunas cosas alguna inversión algo que falte y que a través del impulso privado y el impulso ciudadano podamos incidir en ellas y crear cadenas nacionales y globales de valor para insertar no solo una economía regional solidaria y cooperativa sino en impulsar este necesario esta necesaria competitividad en toda la región y por último ya para finalizar creo que la innovación es un punto muy importante porque como lo expresé tener datos nos hace mejores tomadores de decisiones y al tomar mejores decisiones vamos a poder no solo cumplir con nuestra meta de impulsar nuestras iniciativas privadas sino cumplir con ese objetivo de impulsar la economía regional muchas gracias leo se valora mucho la claridad en tu proyecto eso va a darle muchas posibilidades de ser apoyado más adelante muchas gracias vamos con el proyecto 3 que nos llegó desde ecuador gracias a Irene Almeida y Lourdes González que están con nosotros plataforma digital Tecni Tools María adelante a mí me encantó este trabajo chicas Irene y Lourdes me encantó porque pues porque es un es un proyecto que apunta a la empresarialidad y a mí me parece fundamental entonces a mí me gustaría claro además es una plataforma que tiene un nombre muy sexy Tecni Tools que parece que ya te dice de qué va la cosa de qué estamos hablando y lo primero que me gustaría preguntaros es ¿por qué creéis que este proyecto que esta plataforma digital puede ser un incentivo o puede colaborar a que a que la empresarialidad prenda entre entre los jóvenes o que los jóvenes no me gusta la palabra empoderar pero cojan las riendas de sus propias empresas ¿por qué creéis que esta que esta plataforma puede lograr despertar la chispa de la empresarialidad y de la innovación? Bueno hola a todos yo quisiera mencionar un poco porque según el Global Entrepreneurship Monitor a nivel de Latinoamérica los ecuatorianos lideramos el puesto como emprendedores ya pero solo el 10% de ellos logra mantener más de 3 años mantenerse más de 3 años esto se debe a que la mayoría de los de los emprendedores valga la redundancia emprende empíricamente por necesidad más que por satisfacer una algo específico ya entre entre la comunidad y sumándole esto también a la falta de apoyo por parte del Estado que ya había mencionado anteriormente hasta hacia este sector muy importante para la economía del país en su mayoría somos nosotros los jóvenes que emprendemos desde el colegio hasta ya a la adultez por eso TechniTools pretende potenciar el empoderamiento comunitario incluyendo nosotros los jóvenes así la sociedad civil pretende o dependerían mejor dicho menos del Estado y como resultado contarían con mayor libertad para desarrollar sus emprendimientos ya nuestro proyecto en sí promueve el asociacionismo creando un ecosistema de negocios para el apoyo entre emprendedores y empresarios a través de una página web que sería fácil de usar y esto les permitiría también tomar independientemente el comando sobre sus estructuras procesos y funciones dentro del emprendimiento claro eso a mí me parece muy muy interesante y en concreto en tu comunidad ¿por qué crees tú que funcionaría? Yo creo porque aquí tengo toda la experiencia yo de que desde jovencitos desde el colegio nosotros emprendemos por esto de la necesidad que vivimos aquí en Ecuador y más aún con la pandemia funcionaría entre nosotros los jóvenes porque creo que que al haber una plataforma y nosotros que usamos mucho tecnología sería mucho más fácil acceso para nosotros poder subir nuestros emprendimientos que más jóvenes como nosotros se enteren de lo que nosotros somos capaces y estamos llevando a cabo para que ellos tengan el acceso a estas oportunidades y poder satisfacer sus necesidades entonces por eso creemos que también crear una plataforma así sería mucho más rápido hacer conocer y hacer funcionar nuestros emprendimientos y que se fortalezcan en el tiempo también te voy a hacer una tercera pregunta sorpresa es que me llama mucho la atención la respuesta que me estás ofreciendo y teniendo en cuenta la experiencia que tenéis en Ecuador de emprendimiento etcétera y es algo que está como muy arraigado entre los jóvenes el uso de las nuevas tecnologías las plataformas este dibujo que estamos viendo todos sabemos que los jóvenes de hoy en día andáis los mayores también pero menos con el móvil en la mano haciendo cosas haciendo cosas que a lo mejor es comprar bitcoins o a lo mejor estáis emprendiendo ¿tú crees que de alguna manera Technitools podría transformarse en una gran plataforma de emprendimiento juvenil no solo en Ecuador sino en Latinoamérica y en cualquier de cualquier país hispanoparlante teniendo en cuenta que no hay no hay territorio geográfico no hay límite geográfico en internet yo creería que sí definitivamente porque nuestro proyecto brinda una solución innovadora y realista para aquellos emprendimientos no solo aquí en el Ecuador sino en muchos países de Latinoamérica que emprenden que se encuentren en un alto riesgo de fracaso quisiéramos ayudar a estos emprendimientos y la idea es que permita crear un networking incluso podría ser un networking con otros países para proveer también servicios o algún algún servicio o producto específico que requiera este emprendedor ya específicamente el networking entre usuarios que son los emprendedores y los proveedores para que ellos puedan apoyarse de manera mutua como mencionaba así también como entre usuarios y el cliente para crear un canal de comunicación fija y segura a fin de proveer estos servicios y también satisfacer las necesidades ¿no? por otro lado también brindar asistencia técnica a los emprendimientos que no lo han tenido y dar acceso a los emprendedores el conocimiento del mercado de su mercado analizando el comportamiento de sus potenciales consumidores que usan redes sociales aprovechando esta tecnología ¿no? así el emprendedor puede podría mejorar la planificación y la implementación de sus procesos dentro del emprendimiento y nuestro objetivo último o principal es fortalecer los emprendimientos de los guayaquileños para evitar posibles fracasos a futuros y yo creo que esta idea sí puede ser plasmada o realizada en otros países porque no somos los únicos que emprendemos en Ecuador está la mayoría de los países que son más emprendedores bien voy a continuar un poco el tema pero ahora con Lourdes hablando de esto de cuánto puede funcionar Lourdes coméntanos cuál es la sostenibilidad del proyecto en el tiempo bajo este perfil de política pública gracias Silvia por la pregunta y pues sí es muy sostenible voy un poquito por mi carrera que es de economía y para que el momento que hicimos el proyecto con Irene y con Esmeraldas dijimos ok vamos a meterle un poquito de finanzas y aterrizarlo porque cuando le metemos números a temas de políticas y proyectos lo aterrizamos entonces al momento va a ser un flujo efectivo de cotizar precios en el mercado de ver proyectos que tal vez suenen parecidos vimos que es rentable y si nosotros lo queremos hacer desde el lado público pues no para recibir ingresos sino para que sea sostenible en el tiempo pues lo es con precios realmente bajos que al Estado no le cuesten y que se mantenga en el tiempo que eso yo creo que es lo importante que no le cueste tanto al Estado en sí sino que se mantenga solo y esto es algo que usted María lo mencionó estamos en la era de la tecnología vemos una pandemia que a todo el mundo ya sean jóvenes ya sean personas de media edad o personas mayores incluso mis abuelitos que usan los celulares y todas las compras vimos que la hacían por medio del teléfono entonces transformar esta realidad digital hacia las problemáticas actuales son un punto que no es de sostenibles y que nos diferencian de las plataformas que están actualmente entonces si seguimos en esa línea de la vía de la vía de la tecnología de la vía de la sostenibilidad sola por medio valga la redundancia por medio de que la aplicación que tiene bajo costo porque al ser digital solo necesitamos básicamente como iniciaron grandes plataformas como Google empezaron en un garaje y una computadora pues acá también necesitamos una buena red de internet buenos equipos de computación un equipo comprometido tiene un muy bajo costo y como lo dijo María una escalabilidad que incluso puede ser a nivel de varios países excelente Lourdes tu idea bueno el proyecto de ustedes tres se vende muy bien de por sí solo pero ya que lo estás exponiendo realmente para la venta coméntanos un valor agregado más de tu plataforma que la hace tan especial yo creo que es nuestro objetivo y nuestra misión voy a poner un poco ya de lo que sentimos por qué lo hicimos porque si lo hacíamos para la venta yo creo que es lo que muchas personas buscan la rentabilidad utilidades pero aquí es que lo que motiva esto de aquí es en serio hacer este nuevo cambio para los emprendedores sentimos lo que aquí en Ecuador pasa lo que pasa en América Latina y entonces este valor agregado de hacerlo porque realmente va a ser algo que cambie la manera de cómo se compra actualmente es lo que nos motiva más no las utilidades finales porque como lo dije a fin de cuentas esto no va a generar una utilidad sino una sostenibilidad en el tiempo y eso creo que es el valor agregado que tiene nuestro proyecto María ¿Algo más? No, a mí me parece perfecto y sería fantástico que entre la gente que nos está viendo y que nos vea en el que vea esta presentación en el futuro y que lea el libro se le ocurra hacer un crowdfunding para que esto salga adelante a nivel más local o a nivel más más general Exacto esa fue la intención de presentarles la publicación más que más allá que apareció un examen que por cierto todos se aprobaron con muy buena nota realmente la idea era hablar en detalle de lo que pueden encontrar en la publicación que está en la página de Realial y bueno todos lo tienen disponible en PDF por el momento para que la vayan repartiendo bueno buscando posibilidades de apoyo eso es todo Adelante y Brenda Sí, no pues muchas gracias y nuevamente felicidades a todos realmente ha sido muy motivante leer sus proyectos y acompañarlos de toda manera este la idea era que este espacio sea pues la luz para ustedes y nos motiva muchísimo enseñárselo al mundo ¿no? entonces felicidades solamente me gustaría darle la palabra a Sí, Frit Herzog director regional de la Fundación Friedrich Naumann para América Latina quien nos va a dar unas palabras de cierre adelante Sí Muchas gracias Brenda y buenas tardes a todos quisiera hablar un poco sobre el contexto de este concurso enfrentamos una crisis global la pandemia ha dañado a nuestros países en diferentes dimensiones y vemos pero vemos ahora la salida con la vacunación y ahora está tiempo para recuperar y revitalizar nuestras sociedades y la pregunta está ¿cómo hacerlo? Como realidad y como la Fundación Friedrich Naumann como liberales apostamos por el ingenio y la creatividad individual que va a dar el progreso a las sociedades y es por eso que decidimos lanzar un concurso abierto a las ideas de individuos que propongan salidas de la crisis post-COVID pensamos que es importante plasmar las ideas y los sueños en propuestas de micropolíticas públicas proyectos de alguna manera pueden buscar llevarse a cabo y este concurso nos verdaderamente sorprendió con el número y la calidad de propuestas que llegaron escuchamos a los mejores pero hubo muchos con una calidad muy buena y en todo recibimos más de 50 proyectos de toda América Latina y están iniciativas muy sensatas y creativas para mejorar las circunstancias y calidad de vida de sus sociedades valoramos mucho esa respuesta y ese compromiso Quiero dar muchas gracias al jurado a Elena Toledo desde Honduras a Francisco Mendoza desde Ecuador y al profesor Karl-Heinz Paquet desde Alemania el presidente de nuestra fundación con su criterio nos ayudaron a seleccionar los mejores 11 proyectos para la publicación que hoy presentamos pero sobre todo muchas gracias a María Blanco quien desde España estuvo con nosotros diseñando el concurso y trabajando hasta el último detalle con el equipo de Regial fue un trabajo muy excelente excelente María y muchas gracias como fundación Norman lo mejor que podemos hacer es visibilizar estos potenciales proyectos la publicación tiene este propósito y es por eso que también estará pronto traducida al inglés el idioma mundial de comercio de negocios queremos que sea una herramienta de proyección para los autores para que cada uno y una siga empujando su proyecto involucrando actores buscando recursos y materializando sus sueños felicitaciones a los autores por atreverse a participar en el concurso por organizar sus ideas y plasmarlas en un proyecto y sobre todo por pensar como cada uno y cada una puede contribuir a su sociedad muchísimas gracias a todos muchas gracias y quiero agradecer nuevamente a María a Silvia a los ganadores a las 11 propuestas a la fundación Frisch-Naumann y a ReLeal por ser parte de esto y nada tengan muy lindo día y nos vemos pronto gracias Gracias por ver el video.